Rita Segato estableció el término feminicidio. En las notas para un debate emergente, la antropóloga escribió que los asesinatos a mujeres son uno de los temas principales del feminismo. Pero los feminicidios se pueden evitar, y para no llegar a ellos, poco a poco han surgido iniciativas como la que encabeza Priscila Palomares. Bueno, esta plataforma se llama Acoso en la U, de hecho pueden desde sus casas entrar a www.acosoenlau.com y esta plataforma surge porque teníamos un caso muy fuerte del Tecnológico de Monterrey contra un maestro que abusaba sistemáticamente de sus alumnas y teníamos casos de décadas y decidimos lanzar una plataforma en la que se pudieran hacer denuncias públicas exigiendo que las universidades que fueran mencionadas y que recibieran las denuncias sacaran un protocolo de género. El acoso y el hostigamiento ocurren en las instituciones educativas. La creadora de la plataforma, que surgió en 2017, cree que las universidades deben de trabajar para hacer espacios libres de violencia sexual y de género, no cerrar los ojos ante el problema y aplicar los protocolos pertinentes. Yo creo que ya después de que se empezaron a denunciar todas estas violencias, que también ya se vienen trabajando desde antes con hashtag como hashtag mi primer acoso, ¿no? Pero bueno, ahora que ya aceptamos, que ya vemos que sí pasa, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde nosotros siempre tratamos de impulsar la generación de protocolos porque cuando una víctima sufre una violencia, pues muchas veces no sabemos qué hacer. Y los protocolos son eso, son instrucciones de si te pasa esto, vas a hacer esto, vas a ir con tal persona, después vas a tener que dar un testimonio y tal, 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 tal. Y también sirve para los agresores, ¿no? O sea, si haces esto, tiene estas consecuencias con este proceso y al fin de cuentas es como dejar las cosas súper transparentes y creemos que ese es el segundo paso, ¿no? Todavía hay mucho trabajo que hacer en otras instituciones como las universidades públicas o las normales, ¿no? Donde el tema todavía no es bien recibido y me parece a mí que no está muy claro esto que la violencia escala, ¿no? Sin embargo, en la UNAM hay feminicidios, entonces sí es importante detenerlos desde que los detectamos y tratar de contribuir a través de estas medidas como los protocolos, ¿no? El acoso se vuelve ilegal cuando mujeres empiezan a participar en el diálogo político, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotras nos empecemos a involucrar en estas cosas que nos hacen sentir incómodas y que por mucho tiempo no enunciamos, creo que va a haber más claridad en el asunto, ¿no? Pero es muy importante detenerlas desde que las vemos, desde que las detectamos. Entonces, nosotros detectamos estas violencias que si tuviéramos aquí un violentómetro sería como desde el acoso hasta el abuso sexual, o sea, hasta la violación, ahí son los temas que nosotros abordamos. Con la punta de un vidrio roto, abro mi panza para ver qué hay. El vientre, mi primera casa. Lo más bello en una mujer está en su interior. Salpico sangre al suelo, separo los pliegues. Arde la carne, los dedos sucios. Adentro de mí no encuentro una cuna, sino bolsas rojas de tripas que parecen globos de fiesta.